¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí jugando un poquito al Full Ace Tennis Simulator. Y, sí señor, tenemos a Nadal con la ropa suya, la propia, y he puesto, ahora no sé lo que he puesto, creo que era un set lo que he puesto y espero que sea así. Pero puede que esté un poquito, no sé, no sé, yo creo que he puesto un set a 6 juegos, pero ahora que lo pienso no sé si está a 3 o incluso a 5, ¿sabes? Pues, en fin, he puesto, ¿vale? Para que veáis un poquito como juego y demás, lo malo que soy también, he puesto un poquito el visor, ¿vale? Mira, si le damos aquí, fijaos, sería, exacto, habéis escuchado el detalle, ¿no? Detallaco, LED, o sea, red, red y primer servicio, lo acaba de fallar, así que segundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque le he dado antes de que la pelota bote, eso es un detalle que juegos, como por ejemplo Toe Spin, pues, no se pueden hacer, no se pueden realizar. De hecho, creo que este es el único juego donde se puede realizar pedazo saque, ¿no? Ah, vale, así os fuera, menos mal. Vale, Pablo, eh, recuerda las cositas, ¿sabes? Moverte y demás, eh, para empezar. Buenísima, bien, 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 vamos allá. Buen saque. Vamos. Vamos. Buenísima. Me cago en el plano de los cojones, chaval. Ah. Y en la red, en la red también me cago, que me la suben mucho. No. Perdonad, que estoy con los controles, que ahora mismo no me aclaro. Quería invertirme y era con el L1. Y le he dado a R1, tío. Estoy sacando bastante bien, las cosas como... Como son, ¿eh? Bueno. Bueno. Toma saque, ¿eh? Estoy sacando muy bien. Esta es. Esta es. Sí, señor. Venga, va, ¿eh? Venga, va, ¿eh? Buenísima. Vale. ¿Qué tal Dominic Team? Pues, no sé, jugará contra Isner. Y a ver qué pasa, ¿no? El que gane de ahí, pues... Se supone que jugará contra Nadal. Se supone, claro. Nos vamos para atrás. Me cago en Panini. ¡Uh! Hemos llegado. Buena. No, mala. Uh, sí, sí, sí. Ha sido buena. Increíble. No, ahí ya no llego. Buah, chaval. Brutal, ¿eh? Por ejemplo, este juego... Y es una de las cosas también que me gusta mucho. Es el listadete. Que se nota bastante. Buena. No, demasiado bajo, tío. Quería ir a apretar. Y va a ser que no. También creo... Fuera. También creo que... Igual. No sé si bota en toda la superficie exactamente igual. O va igual de rápido. No lo sé, la verdad. Pero... Estaría bien que en tierra, la bola, botara un poquito más, ¿no? Vosotros no veis los golpes que estoy haciendo. No creo, ¿no? O sea... ¿A qué botón le estoy dando, me parece? Buena. Buena. Buenísima. Ahí he hecho un plano. Vale, bien, bien, bien. Hemos aguantado, ¿eh? A ver si somos capaces de romper. Buena. Y aquí vamos a reventar. Como me gusta, tío. Cuando la pelota va alta. Cuando tiene buen bote. Y yo, es... Da mucho... Da mucho gusto, ¿sabes? Eso está súper bien hecho. Como cuando... Igual que en el Toe Spin, por ejemplo. Vale, perfecto. Punto gratis, ¿eh? Vamos a intentar aprovecharlo. Es que lo sabía, de verdad, ¿eh? De verdad que lo sabía. Cuando he dicho, vamos a intentar aprovecharlo. Estaba a punto de decir, ya verás cómo fallo. Pero me he callado para no desconcentrarme, ¿sabes? Y aún así es falladillo. Es que... Increíble. Es que es increíble. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Como veis, estoy teniendo la equipación real de Nadal. Que está jugando. Y eso gracias a Rodkar. Que ya sabéis que está en Discord. Tiene también un canal de YouTube, por cierto. El caso es que... Ha pasado un archivo por Discord. Para poder cambiarle el atuendo aquí a Nadal. ¡Ay, qué lento, joder, Pablo! ¡Qué lento, tío! Red. ¡Red! ¡Ah, no, sí, un red! ¡Ostras, me había parecido red, tío! Sonoramente, al menos. Vale, buena, buena, buena. Me va a reventar. Venga, pilla esa. ¡Vamos! Iguales, ¿eh? Madre mía. A tope. Bueno, pues ya está. Es que, mira. Otra de las cosas que a mí de este juego no me convencen. Me cago en todo, Pablo. Es los saques, tío. La IA saca muy fácil. A ver. Creo que al final depende de la dificultad del juego y todo el rollo. Pero es que aunque saque, entre comillas, fuerte con Nadal. Aún así. He dejado que caiga mucho la bola. Me cago en todo. Lo ves, mira. Aquí he hecho un saque a 169, tío. Buenísima, ¿eh? Buenísima. ¿Cómo he parado la bola ahí, tío? ¿Cómo he parado la bola ahí, colega? Buenísima. Buena. ¡Eh! Madre mía. Menos mal. Me pasaba, ¿eh? De verdad que me pasaba. O sea. Esa. Esa me pasaba. Como veis, el juego en red es un poco así. Pero bueno. En una. Lo sabía, tío. Me cago en su prima ya. La del bosque. En una futura actualización lo van a correr. Bueno. Van a añadir cositas. Ah, ah. Fuera. Lo sabía. Lo sabía. Lo maldita mente sabía, tío. ¡Wow! Increíble. Un ace. Un ace. Sí, señor. A Pekín. Fíjate que el saque es a 177, tío. Oh. Menos mal. Buena. Vamos. Se me va a quedar. Bien. A él sí que se le ha quedado. Dos iguales, ¿eh? Con la tontería. Dos iguales con la tontería. Tranquilidad. Me cago en el contrapié de los cojones. Tío, que me muevo siempre un poquito. Ay, señor. Vale, bien. Tranquilidad. Buena. Por cierto, no he dicho el nivel de dificultad que lo tengo. Creo que tengo los parámetros. De hecho, lo vais a ver. En 19, 19, 19, si no me equivoco, 19, 19, 24, 24, 16, que esto para mí creo que es lo importante. También el tema de la dificultad de la IA creo que es importante, sobre todo la reacción más que la dificultad, ya que es que lo pones en realista y reacciona a todo. No es real, ¿sabes? Para mí el realista no es real, ¿sabes? No creo que esté bien indicado. Creo que realista sería todo, no sé, a 19 todo. Algo así. Pero no a 24. Se me fue larga. Madre mía. Al menos estoy intentando ganar... Buenísima. Ganar el servicio, ¿no? Y no cometer muchas dobles faltas a ser posible. Así que, bueno. También es verdad que mis saques cada vez son mejores. Súbela, bien. Buenísima. Perfecto. A ver si hacemos un banana shot de esos, tío. Que molaría. Ahí creo que tenía para hacer el doble tap. Buen paralelo ese. Y buen paralelo ese. Ojo. Uy, chaval. Uy, chaval. Creo que no tocaba, ¿eh? También te digo que no tocaba. No tocaba ni de coña. Esa dejada, tío. Vale, ahí viene el contrapié. Sí, señor. Vale, fuera. Me estoy jugando un poco los primeros. También es verdad que hace tiempo que no juego, ¿eh? Juego un torneo, pero... Prácticamente se puede decir que... Ni jugué, prácticamente. Me metieron un 6-0. Un 6-0. Buenísima. Nada, tío. Creía que ibas a optar por el paralelo, tío. Pero que va. Ha jugado cruzado el mamón. Buena, buena, buena. Entra. Vamos. Nada, tío. Me coña. Cuánta velocidad. Menos mal. Me pilla la T y me pilla, ¿eh? Me pilla siempre. No me lo espero, tío. Bien. Lo tenemos, ¿eh? Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pablo se me ha ido la olla. Quería hacer un cortado y le he dado a... A dejada. Da igual. Vamos a jugarnos un golpe. Mierda. No nos ha dado tiempo, tío. Me hubiese gustado... Enfrentarme a él en la red. O sea, con él en la red me refiero. Pero... No se ha dado el caso. Vamos siempre por debajo. No me gusta eso. Y hablando de bajo, esas pelotas sí que ha ido por debajo. Bien. Se le están quedando muchas. Pero muchísimas en la cinta, ¿eh? Pero muchísimas. Vale, buena. Uf. No se ha ido fuera por muy poquito, ¿eh? Ahí hemos apretado un poco más, se supone. Ahí también. Estamos jugando mejor, ¿no? Buena. No. Uf. No se me ha ido de milagro. ¿Qué va, tío? Pablo. Un pasito para adelante, colega. Un pasito para adelante, María. Buena. Qué lástima. Bueno, y Nadal. Mira, me cago en la red de los cojones que me la suben siempre, tronco. Oh, ha entrado. Increíble. Buena. No me lo creo, tío. No me lo creo. Buena. Buenísima. Vámonos. Buenísima también. Joder. Ahí sí, ¿lo ves? Ahí he avanzado para que la pelota me pille a buena altura y poder hacer un golpe plano, tú. Y poder hacer un buen golpe. Oh, oh. ¿No ha sido fuera? Para mí que había sido fuera, ¿eh? Buen. Menos mal que he soplado, ¿eh? Mierda. Buen saque, buen saque. Me cago en la mierda, tío. Se me ha quedado muy cerca la ola, tío. No. No, por favor. No, tío. Otra vez no, tío. Red y fuera. Me cago en paninillas, chaval. Hay que romper. Y es complicadísimo. No, no, no. No le den nada. No queremos que repita el saque. Va. Venga. Una doble falta. Ya he hecho una en el partido. Otra hubiese estado bien. Pero no. Me hace un contrapié que flipas. ¿Cómo se me ha ido el saque, eh? Es que al final es lo que pasa, tío. Al final llegas hasta el final. Pero luego. Pierdes el saque. Te comes. Una castaña. Venga, va. Mentalidad, ¿eh? Menos mal, menos mal. Menos mal, ¿sabes? Menos mal, colega. No me lo creo. ¡Uh! Hacia adentro. Hacia adentro. Yo creía que había hecho fuera. Habéis visto cómo he intentado pillar la iniciativa ahí, ¿eh? Madre mía. Nada, tío. Ahí es... Es cara o cruz, ¿no? Ahí es derecha o izquierda. ¿Qué hago ahí? Igual habría que ser más inteligente. Porque yo creo que la IA puede jugar más... Eh... Cruzado. Además... No hubiese sido descabellado. Hijo de puta. No, menos mal. Menos mal, ¿eh? Cómo no hemos librado a esa. Y ojo, cuidado que tenemos la bola... La bola derrotora. Cómo fallo los... Me cuesta mucho ganar los puntos de... Tío, de verdad. Los contrapies son increíbles. Eh... Los puntos de... Bueno, no... Nada, tío. ¿Qué quieres que haga? Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini. Tengo que practicar mucho más con este juego. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero bueno. En fin, espero que os haya gustado. No sé si será... Esta final. Porque no sé... Team si jugará... O sea, si ganará Isner o no. Isner ha ganado a... A Rublev. Recientemente. Y bueno. Simplemente decir eso. Que espero que os haya gustado. Recordad que he subido el cómic de God of War. Hace muy poquito. Y que... No sé. A ver... A ver si llegan ambos, ¿no? Porque Nadal todavía le queda... Que pasar una ronda para enfrentarse... Para enfrentar esa semifinal contra un posible team. Y bueno. Ya lo veremos, ¿no? A ver qué pasa. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Ay, 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 ay. Que... Cuántos fallos. Adiós.